A bestia bro, hoy estuvo bien aburrida la escuela. Tienes razón amigo, pero lo bueno es que ya es viernes y podemos relajarnos un poco. No me iré a una fiesta esta noche, ¿no quieres ir? No creo que pueda, mi madre no me deja salir solo de noche. Oh, que mal amigo, va a ser una fiesta muy épica en la discoteca de Pic, y van a ver muchas mamacitas. ¿Acaso has dicho mamacitas? Si es, habrán muchas mamacitas. Au, ahora si me dieron ganas de ir a la fiesta, le pediré permiso a mi madre a ver si me deja ir. Está bien amigo, ojalá y te dejen ir. Está bien bro, adiós que te vaya bien, nos vemos el lunes en la escuela. Dios amigo, mucha suerte. Mamá. Ah, pero que paso hijo, ¿por qué vienes haciendo ese escándalo? Ah, lo siento mamá, es que estoy muy emocionado. ¿Emocionado por qué? ¿Qué paso? Es que esta noche va a haber una fiesta bien épica, me dejas ir por favor. No, ninguna fiesta jovencito, más bien vete a dormir y deja de andar jodiendo. Por favor mami, quiero ir. Ya te dije que no mocoso, vete a la cama. Te lo ruego, por favor déjame ir. Ya te dije que no, así que vete ya mismo a dormir a tu habitación o te doy con la chancla. Ah, por favor no, mejor me voy a dormir, adiós madre, buenas noches. Está bien, buenas noches hijo, descansa. A la madre, que flojera, apenas son las 5 de la tarde y ya tengo que irme a dormir. Bueno, ni modos, prefiero dormir en lugar de que me den con la poderosa chancla de mi madre. Buenas noches. Al carajo, voy a aprovechar que mi madre se durmió para escaparme de la casa e ir a la fiesta. Trataré de no hacer ruido para que no se dé cuenta, me saldré aquí por la ventana y me iré corriendo como cucaracha jajaja. Aquí vamos. Espero no haber hecho tanto ruido, creo que no se dio cuenta, yo me voy al carajo de aquí. Bueno, espero que me dejen entrar a la fiesta, deséenme suerte amigos. Hola buenas señor, me llamó Luisito, ¿puedo entrar a la fiesta por favor? Aquí no pueden entrar los menores de edad, así que vete. Pero señor, yo tengo 18 años, nada más que parezco un mocoso de 13 años. Está bien joven, pásele y disfrute de esta épica fiesta. Muchas gracias señor, me voy a divertir mucho. Y bueno joven. Jajajando mames, entrar aquí fue más fácil de lo que pensé. Hola mamasita, ¿cómo te llamas? Hola papasito, me llamo Julieta, ¿cómo te va? Bien, está divertida esta fiesta. Eh, 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 soy una bailarina. Oh si oh si, bailas muy bien mamasita. Si es, oye, no me has dicho cómo te llamas. Ah si perdón, me llamo Luisito, mucho gusto. Au, que buen nombre, estás muy guapo Luisito. Ah no mames, ¿en serio te parezco guapo? Si es, eres muy hermoso. Ah pues tú también me pareces muy guapa. La madre, esto se está poniendo interesante. Así es, ya se está poniendo bueno esto. Oye, ¿qué te parece si nos vamos de aquí a un lugar, más tranquilo de donde podamos estar solos? Me parece buena idea, vámonos de aquí mamasita. Está bien, vámonos papasito rico. Ahí voy, jajaja, esto se va a poner bueno. Pendejo de Luis cree que yo no me di cuenta que se salió por la ventana, de seguro el baboso ese se fue a esa fiesta de mierda. Lo voy a buscar y le voy a dar duro con la chancla apenas no encuentre. Voy a enseñar a ese mocoso a obedecerle a su madre. No Luis, ahora si estamos aquí solitos, vamos a divertirnos mucho. Así es mamacita, es hora de la diversión. Si o si, dale pues papacito, haz lo tuyo. Oye mamacita, quería preguntarte si quieres ser mi novia. Oh por Dios, ya tan rápido quieres eso, pero si apenas nos conocemos. Lo siento, es que me gustas mucho, por favor dime, si quieres ser mi novia. Bueno, pues yo lo único que puedo decir sobre esto es, llévenselo muchachos. Espera, ¿qué dijiste? Alto ahí morro, deja la pendejada y tírate al suelo. Ah, pero ¿qué está pasando aquí? Te tires al suelo mocoso. Si si ya voy señor, no me maten por favor. Esto es un secuestro, súbete al auto y guarda silencio si no quieres que te matemos. Ah, si señor, como usted mande ya voy. A la madre tengo miedo, bajen las armas que me voy a cagar en los pantalones. Bueno, deséenme suerte, ojalá y no me maten. Te calles la boca enano, vámonos de aquí. Ja 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 pendejo, eso te pasa por confiar en desconocidos. Van ran ran, vámonos de aquí ja ja ja, morro va pendejo. Ayuda a mamá, me secuestraron, llamen a la policía. Te calles mocoso carenalga. Bueno morro, más te vale que obedezcas nuestras órdenes y no quieres terminar muerto. Si si señor, como usted diga, pero por favor no me maten. Tranquilo mocoso, no te vamos a matar, te vamos a vender en el mercado negro a los mafiosos de purgatorio ja ja ja. Ah, por favor no, se los ruego, déjenme salir de aquí. Bueno morro, guarda silencio, es hora de dormir y no quiero que estés ahí jodiendo. Está bien señor, ya me voy a dormir. Bueno muchachos, todos acuestense a dormir, es una orden. Está bien patrón, como usted mande. Oiga viejo pendejo, dígame dónde está mi hijo. La señora, pero por qué anda tan agresiva. Yo sé que mi hijo vino anoche a una fiesta a este lugar, no se haga el pendejo. Su hijo es un mocoso que tiene cara de menso y chamarra naranja. Así es, dígame dónde está. Pues yo lo vi que se fue con una chica, pero no sé a dónde. Está bien, gracias, adiós. Buena señora, que le vaya bien, adiós. La madre, que se joda ese mocoso, yo no lo voy a ir a buscar, él se las arreglará solo para volver a casa. Bueno, voy a aprovechar que estos pendejos siguen dormidos y me voy a escapar jajaja. Bueno, pero como venganza voy a matar a este carenalga por pendejo. Toma, 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 sasen toda la cabeza por manco dormilón. Bueno, mejor me dejo de pendejadas y me voy de aquí. Jajaja, soy el maestro del escape, soy la mera verga achocolatada, esos secuestradores son unos pendejos. Me voy a la verga de aquí. Hola señor, buen día. Hola joven, ¿qué necesita? Es que estoy perdido y quiero volver a la ciudad de Bermuda. Oh, qué mal joven. Sí, tengo mucho miedo, ¿sabe usted en dónde queda el aeropuerto de Kalahari? Así es, queda cerca al cementerio de elefantes por la avenida Manco 74. Está bien señor, muchas gracias, espero no volverme a perder porque casi no conozco esta ciudad. Bueno joven, tenga cuidado porque aquí es peligroso. Sí señor, adiós. Mucha suerte. Adiós joven, que le vaya bien. Bueno, creo que el aeropuerto queda para allá. Ah, bueno, creo que es en este lugar, a ver si me saco un boleto. Hola señorita, buen día. Hola joven, ¿en qué le puedo ayudar? Me da un boleto para la ciudad de Bermuda, por favor. Está bien joven, tenemos vuelos para las 3 de la tarde. MS por favor. Venga su boleto joven, serían 200 dólares. Muchas gracias señorita, que Dios le pague por su amabilidad y el boleto, adiós jajaja. Adiós mocos ladrón, págame el boleto pendejo. Jajaja, volaré gratis en avión, soy la mera verga en caramelo. Bueno, espero que mi madre no esté enojada por haberme ido de casa, jaja, ya la cabe. Todo fue culpa de esa morra mentirosa. Al carajo nadie me abre la puerta, volveré a timbrar. Son estas horas de llegar mocoso, y para que timbras si no hay puerta pendejo, ¿dónde carajos te habías metido? Ah, lo siento mamá, cálmate por favor, solo salí un momento. Cállate mocoso, tírate al suelo ya, ahora si me las vas a pagar. Te para esas nalgas hijo jajaja. Bueno amigos, espero les haya gustado esta historia, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido, además pueden ver mis otros vídeos que están más buenos que el pan con queso. Bueno muchas gracias a todos por quedarse en hasta el final, adiós y muchas gracias por apoyar el contenido del tío Zubix papirrico jajaja.